Para el cuidado de nuestro cabello tradicionalmente se han utilizado diversas mantecas, mantequillas, aceites y grasas principalmente de origen vegetal. ¿Cuál es el problema de este tipo de ingredientes? Principalmente es muy complicado incorporar este tipo de material graso en formulaciones altamente hidrosolubles como son los champús. Se pueden incorporar en la parte de acondicionadores y mascarillas, pero en la parte de los champús es bastante complejo. Nosotros con nuestra tecnología Biomulsion logramos de matrices altamente ricas en estos compuestos vegetales lipofílicos como son el cacao y el aguacate obtener en un solo ingrediente el contenido graso de este material vegetal, pero a esto le sumamos toda la carga de antioxidantes, vitaminas y nutrientes que también tienen estas especies vegetales. De esta forma nuestros ingredientes Biomulsion son los únicos en el mercado que contienen todo el material graso, pero a su vez toda la carga de nutrientes que van a mejorar y promover un cuidado de nuestro cabello de una mejor forma. ¡Gracias! ¡Gracias!